En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que quiso hacernos familia en la persona de su Hijo Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre ¿Qué nos hace familia de Dios? ¿Qué es lo que nos vincula al Señor? Ciertamente que hay un dato genético si pensamos en la familia A veces para asegurarse de la paternidad de alguien se le hace una prueba de ADN Existe la biología ¿Pero qué podemos decir acaso del vínculo espiritual? ¿Y cómo se entiende el sacramento del bautismo que nos hace hijos e hijas de Dios? ¿Y cómo se entiende la iglesia, comunidad de hermanos y hermanas que seguimos tras los pasos de Cristo? Sino por otro tipo de vínculo La familia no es sólo un dato genético El mismo Jesucristo a los 12 años cuando se pierde en el templo Y es reencontrado por María y su padre adoptivo Nos dice el relato que volvió a casa Al hogar de Nazaret Y allí siguió creciendo También nosotros tenemos que seguir creciendo en esta familiaridad con Dios En esa cercanía Si de familiaridad con Dios se trata El Papa Francisco nos da un muy bello ejemplo Pidamos que todos nosotros cultivemos ese vínculo familiar Especialmente en la coyuntura que vivimos Ocasión privilegiada para crecer en este vínculo filial con Dios Y en ese vínculo fraterno entre nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios Que nos incorpora en su familia El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!